si yo os preguntara cuál es la tecnología que combina lo mejor de los coches híbridos y los eléctricos estoy seguro que la mayoría de vosotros me respondería que es el híbrido enchufable pues yo digo que no que os equivocáis porque ese eslabón perdido es eléctrico de autonomía extendida o rango extendido y hoy nos hemos venido hasta alemania para probar esta tecnología en manos de el mazda mx 30 rv una nueva variante de este coche que apuesta por ese concepto diferente de abordar la electrificación y es que este coche quiere demostrar en el mercado que existe no sólo una forma diferente de plantear sino también de fabricar los coches eléctricos quieres conocerlo pues ponte cómodo que empezamos para escoger tu próximo coche visita que coche me compro puntocom el comparador de diario motor empecemos por lo primero que es el mx 30 llamada le gusta hacer las cosas de una forma diferente y hasta nadando a contracorriente es algo que ya nos debería sorprender siendo este mx 30 uno de los ejemplos más evidentes de esta filosofía convertida ya casi que en estandarte para el fabricante japonés anteriormente mi compañero sergio álvarez ya os trajo una prueba a fondo de este modelo motivo por el cual yo me centraré hoy en los cambios que introduce esta versión rev dicho esto lo primero que debemos saber es que cuando en manda pensaron en poner en las calles su primer coche eléctrico en lugar de hacerlo bajo la fórmula más habitual que no es otra que hacer uso de una enorme batería lo hicieron apostando por un planteamiento más sensato y poco utilizado por las marcas de coches es decir usar una batería lo más pequeña posible el objetivo de este atípico planteamiento pues ofrecer una autonomía real baja 200 kilómetros según el ciclo w ltp pero a la postre más que suficiente para movernos por ciudad en el día a día de este modo manda eliminaba dos problemas importantes que son frecuentes en los coches eléctricos a baterías por un lado el sobrepeso de llevar con nosotros enormes acumuladores y por otro el alto precio que debemos pagar por llevar tantos kilovatios hora con nosotros esta fórmula tan poco habitual aunque tiene sentido para cierto tipo de público que tiene muy claro sus trayectos diarios no ha impedido que madda haya tenido que seguir buscando soluciones alternativas para fabricar un eléctrico con mucha más autonomía aunque eso sí lo ha hecho sin caer en la tentación de instalar una batería más grande de este modo esta vuelta de tuerca del mx 30 se ha llevado a cabo bajo unas ideas muy claras buscando así eliminar cualquier reparo ante una autonomía eléctrica escasa pero sobre todo eliminar cualquier miedo a quedarse tirado pues esto puede ser un problema bastante serio en países con infraestructuras de recarga tan limitadas como las de españa y así es como llegamos a esta versión rv una variante del madda mx 30 donde bajo el capó delantero tenemos un motor eléctrico pero también un motor rotativo gasolina sin embargo esta configuración no es la que estamos acostumbrados a ver en los híbridos convencionales más bien no tienen nada que ver y es que esto en realidad es un eléctrico de autonomía extendida y es entonces cuando os preguntaréis pero bueno entonces que es un eléctrico de autonomía extendida pues os lo voy a explicar cuando hablamos de coches híbridos en términos generales en realidad lo hacemos en base a dos planteamientos bastante diferentes en función de cómo se genera el movimiento en las ruedas por un lado está el híbrido en paralelo que es cuando dos motores de distinta tipología mueven las ruedas mientras que por otro lado está el híbrido en serie empleando en este caso un tren motriz donde un generador alimenta un motor eléctrico para así mover las ruedas así las cosas el eléctrico de autonomía extendida es en esencia un híbrido en serie pero contando con una batería de mayor capacidad y la posibilidad de recargar esta batería de forma externa lo cual le permite contar con cierto nivel de independencia cuando funciona como vehículo eléctrico teniendo claro esto lo que ha hecho Mazda con este MX-30 es reducir la batería hasta los 17,8 kilovatios hora la mitad que el modelo 100% eléctrico integrar un depósito de gasolina de 50 litros en el espacio libre conseguido e instalar un motor Wankel de un solo rotor 830 centímetros cúbicos y 75 caballos de potencia que funcionará única y exclusivamente como generador eléctrico no pudiendo mover nunca las ruedas el esquema por lo tanto queda planteado de tal modo que las ruedas del Mazda MX-30 RV son siempre accionadas por un motor eléctrico de 170 caballos y 260 Nm y para alimentar ese motor eléctrico podemos hacerlo de dos formas la primera a través de las baterías unas baterías con energía eléctrica que habrá que recargar mediante este puerto de carga situado en el lado derecho del MX-30 tenemos además dos posibilidades en corriente alterna con potencias de hasta 11 kilovatios o en corriente continua con potencias de hasta 36 kilovatios sea como sea con la batería al 100% la autonomía máxima homologada bajo ciclo WTP del Mazda MX-30 RV es de 85 kilómetros y la segunda forma de alimentar ese motor eléctrico la tenéis aquí precisamente la clave de este Mazda MX-30 RV que no es otra cosa que un depósito de combustible que se rellena con gasolina de 95 octanos disponible en cualquier estación de servicio erradicando así los problemas de falta de autonomía o la imposibilidad de acceder a un punto de recarga cercano a nuestra posición teniendo en cuenta las cifras que ha dado Mazda y sumando la autonomía eléctrica disponible por la batería este coche es capaz de cubrir hasta 680 kilómetros de una sola sentada sin tener que parar para recargar ni repostar teniendo ya claro qué tipo de coche es este eléctrico también debemos saber que esta no es una tecnología que haya estrenado Mazda precisamente pues antes del fabricante japonés ya vimos a otros modelos como el Opel Ampera o el BMW i3 Rex probar suerte en las calles teniendo incluso una marca como Audi haciendo uso de esta configuración para intentar ganar en la cara la actualidad sea como fuere en el caso de Mazda nos encontramos con un coche que apuesta por este planteamiento con la peculiaridad de usar un motor Wankel como generador defendiendo esta apuesta por varias razones la primera por su vínculo histórico con este tipo de motores la segunda por lo compacto y liviano que es un propulso rotativo frente a un motor de pistones de similares prestaciones y tercero por la teórica mejora en eficiencia conseguida por la marca tanto en diseño como en materiales empleados y el propio funcionamiento del propulsor y ya para terminar este apartado dejarme que os hable de las cifras oficiales que definen a este crossover eléctrico en prestaciones el MX30RV promete un 0-100 de 9,1 segundos y una velocidad punta de 140 kilómetros por hora en términos de eficiencia y siempre bajo el ciclo WLTP el consumo medio de combustible queda fijado en un litro a los 100 kilómetros el consumo eléctrico en 17,5 kilovatios hora a los 100 kilómetros y emite 21 gramos de CO2 por kilómetro recorrido en que se traduce todo esto a la hora de conducirlo pues ahora sí vamos a descubrirlo bueno conocido ya a este Mazda MX30 y todas sus características técnicas yo creo que ha llegado el momento de ver cómo es su conducción y voy a empezar por la puesta a punto por la dinámica de conducción que creo que es un punto muy importante y que sobre todo diferencian a este coche frente a otros crossovers tanto eléctricos como híbridos y me explico en primer lugar lo que más me ha gustado de este coche en cuanto a puesta a punto es el tacto de la dirección una dirección que tiene ese gusto típico que suelen tener los modelos de manta que es una dirección con buen peso con buena información y que hasta cierto punto se acompaña de todo el conjunto para invitarnos a una conducción algo más dinámica de lo habitual es decir esto no quiere decir que este coche sea deportivo porque puedo decir sin tapujos que es su última pretensión pero sí que es verdad que nos permite disfrutar algo más de la conducción gracias a eso una puesta a punto que nos implica más en la carretera o en la experiencia de conducción esto se acompaña además pues de una puesta a punto del chasis que también me ha gustado las suspensiones tienen un buen equilibrio entre firmeza y confort es un coche que digiere muy bien las irregularidades del terreno como puedan ser babenes grietas desperfectos pero aún así sostienen muy bien la carrocería en diferentes apoyos y haciendo la conducción algo más deportiva sobre todo en zonas más reviradas esto me añade el hecho de que me ha gustado el tacto de frenos que no suele ser algo habitual en coches eléctricos porque en este caso sí que tenemos un buen recorrido del pedal y buena información no tenemos esa parte muerta donde se pierde un poco la frenada mecánica o la frenada regenerativa así que me gusta ese hecho y además se acompaña de una regeneración que tiene hasta cinco niveles diferentes de modulación para que tengamos desde una circulación totalmente por inercia es decir el clásico modo vela hasta una función de mucha retención que pretende emular la cada vez más habitual función one pedal de un único pedal esa función donde con un único pedal el del acelerador según aceleramos aceleramos según retenemos pues el coche frena casi casi hasta detenerse en este caso no llega a tanto pero sí que para que durante la conducción urbana nos permite casi 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 emular la función one pedal en cuanto al sistema propulsor pues os digo una cosa igual que a lo mejor el planteamiento es bastante peculiar diferente o como controvertido incluso según lo queráis enfocar pues la verdad que durante la conducción este coche se comporta como un coche eléctrico cualquiera y por ende también como cualquier otro coche con cambio automático tenemos dos pedales y aceleramos y frenamos sin más no tenemos que preocuparnos de nada más todo se produce de forma transparente para el conductor y la verdad que no hay cambios evidentes en la conducción que nos digan que trabajamos con un motor eléctrico con la batería con el motor gasolina es decir para el conductor todo todo sucede de una forma muy transparente y eso yo creo que es un plus en este tipo de coches cuando tenemos energía en las baterías pues la verdad que este coche se caracteriza por tener un funcionamiento muy suave la verdad que tiene el típico empuje que solemos encontrar en un coche eléctrico sobre todo a baja y media velocidad pero no a lo mejor no tan violento tan contundente como en otros eléctricos esto ya me pasó también en el mx30 normal porque parece que me has buscado como una respuesta algo más progresiva no tan inmediata como lo que solemos tener en coches eléctricos y la verdad que me gusta porque te ayuda y te invita a conducir de forma algo más relajada y por qué no decirlo de forma más eficiente este coche qué es lo que pasa cuando la energía en la batería cae sobre todo alrededor del 45% por ejemplo en el modo normal que es el modo digamos que más usaremos en este coche pues ahí entra en acción el motor rotativo y la verdad que el motor rotativo tiene un funcionamiento peculiar también porque porque se deja notar en el habitáculo y si este coche estaba bastante bien aislado del exterior tiene un buen trabajo a nivel de rodadura de aerodinámica y cuando el motor rotativo entra en acción pues notamos tanto el sonido un sonido que no es que sea incómodo ni mucho menos pero un sonido como de eso de un generador actuando en régimen estacionario y que se cuela en el habitáculo pero además acompaña de cierto nivel de vibración que se nota hoy se percibe mejor dicho en el volante esto no quiere decir que sea algo incómodo de la conducción ni mucho menos de hecho prefiero esto a por ejemplo otras configuraciones híbridas donde cada vez que aceleramos y demandamos algo más de potencia pues el motor gasolina se revoluciona muchísimo se cuela más todavía en el interior y digamos hay cierta falta de sincronismo entre lo que ganamos en prestaciones y lo que se revoluciona el motor en este caso ya digo que sí que verá que tenemos ciertos niveles de de funcionamiento del motor rotativo pero en ninguno de ellos notamos ni una sonoridad demasiado elevada y una rumorosidad o vibración tampoco demasiado elevada sabemos que está funcionando pero a mí por lo menos no me incomoda además el sonido me parece peculiar porque tiene sonido quizá lo mejor en el que recordaba de motor radio pero sí de turbina no de ya os digo de régimen estacionario donde en todo momento va recargando la batería tenemos además tres modos de funcionamiento para lo que es el conjunto eléctrico de autonomía extendida o más bien dicho en ese momento de híbrido en serie porque tenemos un modo 100% eléctrico donde agotamos al 100% la batería si así lo queremos donde el motor eléctrico son donde motor gasolina no entrará en funcionamiento a no ser que demandemos el máximo de potencia y hagamos un kick down con el acelerador tenemos el modo normal que como os decía es el modo que usaremos en el día a día y es el más habitual y después tenemos un modo recharge donde lo que hacemos es que forzamos al motor gasolina a que trabaje para recargar las baterías este modo es verdad que suele ser bastante polémico porque claro no es la forma más eficiente de utilizar un motor gasolina para transformar la energía del combustible en energía eléctrica pero sí puede ser bastante socorrido por ejemplo si nos quedamos sin autonomía eléctrica y tenemos que entrar en una zona limitada para coches eléctricos o para vehículos de muy bajas emisiones dicho esto hoy durante la conducción que hemos hecho aquí en alemania alrededor de munich y bueno acercándonos a la zona donde teníamos las pruebas que es en amsburg hemos hecho un recorrido de alrededor de 100 kilómetros y el consumo que hemos obtenido es de 4,9 litros a los 100 y la autonomía eléctrica es perdón el consumo eléctrico ha sido de 13,4 kilovatios hora en términos generales me parece unas cifras razonables no son excepcionalmente buenas pero tampoco excepcionalmente malas este coche os tengo que adelantar que bueno más allá de esta primera toma de contacto y esta prueba orientativa tenemos que hacer una prueba a fondo para ver claramente y ver claramente sobre todo en las cifras de consumo con batería sin batería con batería media carga diferentes escenarios obviamente en la circulación que hemos hecho hoy donde la mayoría sobre toda la ruta que nos ha propuesto magda es circulación por vías secundarias interurbanas y sobre todo circulación urbana han sido las zonas más preferentes y es verdad que en modo eléctrico creo que este coche es muy eficiente pero me quedo todavía con la duda de ver cómo de eficiente y sobre todo qué consumo real puede hacer este coche cuando consumo perfil de combustible cuando no tenemos energía ninguna en las baterías a priori apunta maneras ya la venta desde hace algunos meses las primeras unidades de esta nueva variante del mx 30 estarán en las calles en el mes de noviembre el precio fijado por manda es de 38 mil 50 euros un precio que curiosamente es el mismo de la variante sin motor gasolina y que además puede rebajarse si solicitamos las ayudas a la compra del plan moves pero el verdadero enemigo del mx 30 rv no está en casa sino en un mercado que cada vez ofrece más y mejores opciones de compra entre los crossover híbridos y eléctricos de este modo y según el tipo de uso que vayamos a hacer de nuestro coche si nos planteamos este más de eléctrico con extensor de autonomía también nos podemos plantear otros coches híbridos o híbridos enchufables como son el toyota chr el kia niro o el hyundai kona pudiendo meter también en la ecuación coches 100% eléctricos como pueden ser el pyo 2008 o el smart hashtag one así que en definitiva creo que más da cierta diferenciándose una vez más de su competencia ofreciendo una forma diferente de entender la electrificación pero también la conducción y el uso de un vehículo eléctrico sin embargo a falta de poder probar más a fondo el nuevo sistema rv y su eficiencia real en todo tipo de escenarios lo cierto es que este mx 30 no lo tiene nada fácil para destacar por consumos en un mercado donde los sirios de toyota honda o hyundai kia consiguen ya valores realmente ajustados para destacar por consumos en un mercado donde los sirios de toyota honda o honda o honda o honda o honda